Tras recorrer Navarra como plató de rodaje, llega el momento de los galardones. Sigue con nosotros la ceremonia de entrega de premios del primer certamen de cortometrajes Navarra Tierra de Cine. Los protagonistas del certamen, los directores y sus premios, el 4 de noviembre a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Navarra Televisión, más cerca de ti. Espacio patrocinado por Navarra Tierra de Cine. ¡Gracias!